Ya no seré más aquel Kenan Emiroglu que murió en el accidente Prepárate para un mega capítulo lleno de sorpresas Tengo algunas cosas que decirte, Meli Porque esta noche, Kenan regresa Y dejará a todos Llegaste tú, esta noche a las 7 por Telemundo Tu canal siempre ¿Yrás qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien?